Toy Story 4, dirigida por Josh Cooley, estrenada en 2019, es la cuarta película de la saga Toy Story, se sitúa unos años después de la tercera entrega, donde los juguetes ya habían dejado de ser propiedad de Andy y habían pasado a ser propiedad de Bonnie, y esta película, bueno, nos va a llevar en otra gran aventura para todos ellos, de la cual no os voy a contar demasiado, es muy difícil hablar de esta película sin spoilers, la verdad, o sea, no va a haber destripes importantes de la película, yo siempre procuro seguir mi palabra y por ello, pues, yo no hago spoilers, aún así quiero avisar que, bueno, más o menos, pues tengo que comentar algunas cosas que ocurren a lo largo de la trama sin profundizar en nada y sin revelar, por supuesto, el tercer acto, la parte final, etcétera, pero bueno, dicho lo cual, comencemos. Toy Story 4 es una película que nos presenta un prólogo sucedido más o menos por Toy Story 2, que es, bueno, pues cuando se separan Bob Ip y Woody, Bob Ip, esta pastorcilla, ¿no?, del, bueno, del grupo de juguetes de las dos primeras películas, que en la tercera ya no está, desapareció de repente, y de hecho se menciona, ¿no?, de la hemos perdido y tal, y bueno, no aparece y de, ostras, bueno, ¿qué ha pasado? Y resulta que en la cuarta película, pues, te cuentan, ¿no?, que, bueno, se deshicieron de ella, seguimos la historia con Bonnie, y resulta que por cosas del azar y por cosas de la vida, los juguetes protas se van a encontrar, en concreto Woody, se va a encontrar con la que era, ¿no?, su amor, porque bueno, pues, al parecer los juguetes se enamoran, lo cual tiene lógica porque tienen sentimientos, pero bueno, no sé si se pueden casar y tener hijos, lo dudo mucho, la verdad. Yo voy a ser muy claro con esto, ¿vale?, voy a intentar, no quiero que se centre la reseña, en mi opinión, sobre la existencia de Toy Story 4, pero creo que tengo que ser muy claro con esto, ¿vale? Había y hay mucha gente en la actualidad, después de años, que odiaba la existencia de Toy Story 4 antes de verla. Yo nunca la odié, pero tenía un gran miedo. Bueno, corrijo, nunca tuve miedo. Es Pixar. ¿Pixar puede fallar? Más o menos sí, pero no van a dar una basura. Puede que no esté a la altura de la trilogía, puede que sea una película un poco comercial, pero nos van a dar una buena película. Aún así prefiero que no se haga, porque quiero que se mantenga la trilogía intacta. Esa era mi opinión. Yo creo que bastante moderada, como suelo intentar que sea. O sea, yo tenía el gran deseo de que la película funcionase, porque yo necesito, quiero que las películas sean buenas, porque las disfruto más. Y prefiero hablar bien de una película que decir, me ha decepcionado, me siento triste. No. Evidentemente hay películas malas en las cuales uno disfruta hablando. Pero Toy Story 4, si era mala, a mí me partía el corazón, por así decirlo. O mala o decepcionante. No tiene por qué ser mala. Una película puede ser decepcionante y no ser mala. Puede ser correcta, pero bueno. Pero no era así como todo el mundo pensaba. Yo tenía mucha gente alrededor, bueno, tampoco mucha, pero conocía, bueno, la opinión popular de los haters, esta gente que, bueno, debería ser enviada a una isla y allí se deberían quedar. Toda esta gente que decía que era una defesio, que era un monstruo, que debía ser ejecutado antes de nacer, que no debería existir, que era terrible y que pasase lo que pasase, iba a ser un desastre. Yo, desde luego, no entiendo, como hay gente que dice ser fan del cine, y tiene esta opinión tan marcada, de esta película va a ser la muerte absoluta y da igual lo que sea, va a ser horrible. Si no es un 10, es una basura. Después de que Toy Story 1 y 2 sean un 9 y la 3 sea un 9,5 por lo menos, si la 4 no es un 10, no merece la pena. Bien, incluso después de verla hay gente que me ha dicho, está bien, pero no es como las anteriores, es decepcionante. Dicho lo cual, ahora os revelaré mi opinión sobre Toy Story 4. Toy Story 4 es una película más que notable. Toy Story 4 es una película que no decepciona. Animadamente, lógicamente, pues es increíble y a nivel de argumento es realmente entretenida y funcional. Toy Story 4 es otro acierto de Pixar, le pese a quien le pese. Dicho lo cual y toda esta historia, hablando de la película, a nivel de animación, evidentemente lo de Toy Story 4 es una locura. Hubo una gran polémica sobre qué película tenía que ganar el Oscar si Klaus o Toy Story 4, entre otras, bueno, Missing Link ganó el Globo de Oro, que no tenía ningún sentido porque no fue nominada al Oscar, era una película, no sé, pero, bueno, Klaus no ganó ni siquiera el Goya, lo cual es algo alucinante y flipante que no gane el premio en España a Mejor Película de Animación siendo Española y siendo nominada al Oscar. Ya hablaremos de Klaus algún día, seguramente, pero ganó el BAFTA y tal y, bueno, tenía bastante fuerza, pero, bueno, Toy Story 4 era Toy Story 4. Y cuando se lo dieron a Toy Story 4 también hubo muchas quejas, ¿no?, sobre, oye, es que se lo dan porque es Pixar, es que Pixar ya tiene muchos... Toy Story 4 es mejor película que Klaus. Me encanta Klaus, no me malinterpretéis. Hablaré de ella y la pondré por las nubes, me parece fantástica. Pero Toy Story 4 por lo menos es igual de buena y probablemente sea mejor. O sea, de verdad, las historias son igual de buenas a nivel de animación, la animación tradicional de Klaus es una locura, es un 10 prácticamente, pero es que lo de Toy Story 4 a nivel de 3D es brutal. O sea, hay un gato que es fotorrealista, las escenas de acción están súper bien y esto, a ver, es una película de animación, o sea, hay que currarse mucho las cosas para que esto funcione. Y, bueno, pues, obviamente, lo que son las cámaras, todas estas técnicas nuevas que empezaron a implantar, cómo avanzaron con la iluminación... Es increíble, a nivel de animaciones es absolutamente brillante. Y vamos a hablar un poco de lo que es la historia. La historia nos presenta un poco las cosas alteradas, es decir, Woody sigue siendo, pues, el protagonista, pero nos ponen a Bobby como coprotagonista, mientras que Buzz Lightyear pierde un poco de importancia, pero, bueno, sigue siendo uno de los protas, ¿no? Y nos meten a Forky, un nuevo personaje que es un tenedor, no creo que sea un juguete. Forky es un tenedor de plástico, literalmente, lo he hecho ahí con unos arreglillos por Bonnie en sus primeros días de colegio y, bueno, pues, lógicamente es absurdo porque no se siente un juguete y quiere morir y cosas así un poco extremas. Pero, bueno, típico de Toy Story, por otra parte. El resto del agrupillo no tiene mucho protagonismo y esto es uno de los problemas, ¿no?, que la gente tuvo con la peli, ¿no? A mí me pareció una idea bastante bonita, bastante correcta. Y os diré por qué. Porque, bueno, aparte de que Don Rickles, que era la voz de Mr. Potato, había fallecido y todas las veces que habla, pues, en voz de archivo y prácticamente no participan muchos personajes como él mismo, ¿no? La gente no quiere, después de un final tan perfecto como la tercera, que es un final maravilloso, no quiere otra película simplemente para verles estar por ahí, ¿no? Entonces, la historia es otra. Por lo tanto, a mí me pareció bien que estos personajes, si bien estaban ahí todo el tiempo, ¿no?, no tuviesen como la prominencia que tenían en la tercera, que era su final. Ese era el final del grupo de Andy, ¿no?, de los juguetes de Andy. Esta es otra historia que no tiene mucho que ver. Por ello, a mí no me pareció mal. Buzz Lightyear es uno de los personajes en los que sí que tengo algún problema, porque me gustó mucho, me reí muchísimo con él. El problema es que es un personaje que había crecido mucho desde la primera película, desde un punto de vista idiota que tenía él, ¿no?, de que era una persona real, un explorador, no sé, una locura que tenía él en la cabeza, ¿no?, porque no sabía que era un juguete, hasta en la tercera, pues, ser un gran héroe, incluso con personalidad gitana, ¿no?, es una cosa tremenda. Y aquí sigue teniendo esa personalidad de héroe, pero, de alguna forma, pues, está un poco hecho el amigo gracioso, ¿no?, o la subtrama graciosa, lo cual es divertido, sin duda, y siempre sacas un poco, ¿no?, la gracia de Buzz, pero sí es cierto, y tiene momentos muy importantes, pero sí es cierto que queda un poco relegado, lo cual, insisto, no está mal, dado que no es el foco de la peli, pero ese segundo plano que tiene, al no ser tan tremendo, ¿no?, pierde un poco de fuerza cuando tienes chistecillos continuos y tal, y, pues, lógicamente, te lo tomas menos en serio, ¿no?, lo cual yo, pues, tampoco no me molestó, insisto, me lo pasé muy bien, pero no es el mayor punto fuerte que tenía la peli para mi gusto. Sin duda, lo que más me gustó es lo que le ocurre a Woody y a Bob Ip, que, bueno, pues, lógicamente, es el personaje más épico de la película, porque en la primera era, literalmente, una muñequita de porcelana con sus ovejitas y tal, era una lámpara, ¿no?, y, bueno, pues, de alguna manera, ahora es una super heroína tremenda que se ha hecho, ¿no?, a sí misma y tal. Pero lo que a mí más me resonó, la película me estaba gustando mucho, me estaba encantando, de hecho, pero cuando llegamos al tercer acto, yo no veía venir lo que iba a pasar al final, os lo confieso, lo cual es fantástico, claro. Me di cuenta de lo que estaba pasando en las escenas finales y dije, otra vez, Pixar, lo has vuelto a hacer. Es increíble, de verdad, me pongo hasta de pensarlo, de recordar esos momentos, ¿no? Es increíble, de verdad, cómo termina esa película, es algo, ese final justifica todo. Y dices, ahora entiendo por qué se ha hecho esta peli. Yo había, lo había escuchado mucho tiempo, ¿no?, de hecho, desde que se acabó la tercera. Oye, que es que hay una historia que quieren hacer, que están pensándoselo, que sí, que no, pero que es que no terminan de sacarlo adelante, pero que en el fondo sienten que hay algo más que quieren contar, ¿no? Y decía yo, y después de este final, ¿qué más? ¿Qué quieren contar, no? Y cuando llega al final, dices, ostras, ahora entiendo lo que querían contar. Y tiene sentido. Esta peli gana un significado mucho más profundo ahora, ¿no? Y, bueno, fue increíble. De verdad, es un bonito, bueno, es tremendo. Obviamente, el final de la tercera es superior, en el final, los dos finales que tiene la tercera son mejores, pero bueno. Toy Story 4 es una gran película, de verdad, es una gran película. No me parece una de las grandes obras maestras de Pixar, también lo digo. No es tan uniforme en su perfección, por así decirlo. Esto demuestra lo ignorantes que son muchas personas, ¿no? Que Toy Story 3 es la última y se acabó la saga. Cuando después ha habido varios cortometrajes y, bueno, diferentes historias que continúan la saga. Es que no es lo mismo. Porque, sí, sí, es que la siguen. O sea, al final Toy Story 3 no es lo último que se ha hecho y se ha dejado ahí. De hecho, entre medias ha habido cosas tan bizarras como una película para vídeo en animación tradicional de Buzz Lightyear. Vamos, o sea, ha habido muchas cosas en esta saga y desde luego que todas son, bueno, no todas, pero la mayoría son bastante buenas. Pero en lo que a películas se refiere, este no ha sido el... Bueno, voy a decir que no ha sido el final. La 3 no ha sido el final, este es el final teóricamente, ya veremos. Bueno, tampoco porque viene Lightyear, ¿no? Pero vamos, que eso no tiene nada que ver. Pero yo creo que objetivamente es una película que está bien desarrollada, animada, de forma estupenda. No, es que Pixar siempre lo hace. Es una burrada conseguir esto, es una locura, de verdad. Me parece increíble dar por sentado cosas así, o sea, en serio, me parece surrealista. Y por otro lado, pues lo que es la propia historia y demás es interesante, está bien hecha, hay momentos más infantiles, hay momentos más serios, tiene un gran final, es una película de ocho y picos. Era importante mencionar esto porque creo que Toy Story 4 tiene que ser un poco el ejemplo de que no tenemos que ser idiotas, ¿vale? Podemos criticar oye, imagínate que mañana hacen el Padrino 4. A mí eso me parecería una defesión, así lo digo. Pero intentaría estar y estaría en la posición que os he dicho de vale, la van a hacer, pero si la van a hacer es por algo y tiene que ser excelente. Si no lo es, voy a salir decepcionado, pero no la voy a comparar con el Padrino 1 ni 2, ni siquiera con la 3, es otra peli. No hagáis el Padrino 4, por otra parte. Pero, de verdad, tenemos que empezar a entender que los estudios a veces toman una decisión y nosotros como fans no sabemos por qué la han tomado y le han cagado muchas veces muchos estudios haciendo tonterías y lo seguirán haciendo, es parte de la industria, o sea, no todo tiene que ser perfecto y Toy Story 4 no es una película perfecta, insisto, quizá es de las 4 la más floja, pero sigue siendo mejor que todas las películas que han hecho la mayoría de los estudios de animación en su historia. Es que tenemos que entender eso, de verdad. Siendo Pixar, siendo Toy Story, ya somos unos auténticos cínicos con esta historia. En esto, en la positividad con las pelis, está claro que no me vais a pillar, porque yo siempre voy a decir que las pelis tienen que ser buenas. Me ha ocurrido con todo, incluso con las películas de universos que no me gustan, que sabía que iban a ser malas, he ido así diciendo ojalá me sorprendan y me callen la boca, a veces no ha pasado. Y tampoco voy a hacer muchas comparaciones, porque eso a veces no es lo más sano. Es natural, lo voy a hacer de todas formas, pero no voy a utilizar el argumento de esto no es mejor que esto para decir esto es malo, ¿no? No voy a utilizar ese argumento. A mí me parece que Sgt. Pepper es mejor que Robert Soul y Robert Soul es el cuarto, quinto, mejor disco de la historia, de la música. O sea, vamos a empezar a pensar un poco con esa mentalidad que nos va a venir bien a todos. Toy Story 4, de verdad, gran película, se lleva una A. Vuestras opiniones son las que más me importan y me van a hacer reflexionar también si no estáis de acuerdo y me lo hacéis saber y, oye, a lo mejor me cambiáis de opinión, aunque sí que soy un poco cabezón con estas cosas y, bueno, pues es lo que pienso y punto, ¿no? Pero, bueno, quiero saber vuestra opinión, quiero saber lo que pensáis sobre esta película y sobre estas expectativas y tal. Entenderé, insisto, vuestra opinión. Estoy deseando leerla y estoy deseando que veáis la siguiente reseña que será Onward. Nada más, me he extendido bastante, creo que hoy merecía la pena. Os mando un saludo, un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!